Y es viernes de 90, te lo cuento y de la información de la cultura y del entretenimiento con nuestra compañera María Camila Torres. María Camila, por fin acompañada, bienvenida a 90 Minutos a primera hora este viernes. Le había tocado sola el viernes, Caterina, hasta deportes. Bueno, ya llegué yo para presentar toda la información de 90, te lo cuento. Hoy estamos un poquito cortos, poquitos detalles para ustedes porque a la una de la tarde tenemos más noticias. Pero comenzamos con esta y es que en Cali hay un espacio para contar historias a través de la danza, la música y el misterio. Historias de nuestra región que llegan en esta temporada de Halloween. El murmullo del bosque, un encuentro que integra un espacio de formación donde las familias caleñas pueden conocer todas las historias que arropan nuestro territorio colombiano y al mismo tiempo se concientizan de la conservación del mismo. Una gran obra de teatro que se despliega alrededor del zoológico de Cali y van a poder encontrar misterio, susto, pero también risa, pero también muchos aprendizajes de estas historias que cuentan nuestro territorio colombiano desde el norte del Valle del Cauca hasta nuestra ciénaga. A través de la danza, los rituales, la música y el misterio, las familias caleñas se verán inmersas en un viaje que les contará la historia del bosque seco tropical colombiano. Se van a encontrar alrededor de 19 actores que se despliegan en todo el recorrido nocturno del zoológico y es una gran puesta en escena. Este evento se realizará el viernes y sábado a partir de las seis y media de la tarde.